Tenemos invitado muy especial, Raúl Ceballos, quien es director de Vía Pública. Director, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en el NETESGREO. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos y es un placer estar aquí con ustedes. Quisiera que comenzara platicándonos acerca del retiro de estos puestos semifijos en ciertas zonas aquí de Acapulco. Bueno, mira, tenemos un plan de trabajo que va para la ruta de los 100 días, algo que yo le llamo plan piloto. En él hemos marcado una ruta que tiene que ver con ir reestructurando la cuestión del comercio informal. Comenzamos en el Cine Río, ahí donde está Modatelas, Parisina, Bulbor. Ahí en ese lado había 110 comerciantes. Nosotros con nuestro operativo retiramos todas las estructuras metálicas, obviamente, nada a la fuerza, todo a través de una minuta de acuerdo que realizamos previamente con los comerciantes. En donde ellos manifestaron su deseo también de retirar de manera voluntaria sus estructuras y del de reducir, a través de un reacomodo, reducir el número de comerciantes. De 110 comerciantes que había, ahí se redujo a 43 comerciantes, lo cual, si ustedes pueden ver ahora, ya se respira un aire más diferente en esa zona. Aunque es, digo, todavía una mínima parte de lo que se pretende hacer, pero ya se empieza a ver el modelo del plan piloto que nosotros estamos teniendo. Porque, bueno, ya liberamos mucho espacio visual, ¿verdad? ¿Cómo se redujo el número de comerciantes sin correr a nadie? Es la gran pregunta, ¿no? Bueno, se redujo de esta manera, en que los que tenían de a dos, tres, cuatro puestos, y ahora nada más se les permitió solamente uno, con la normatividad que nos marca la ley de ingresos y nuestro propio reglamento. ¿Cuál fue la reacción de todos estos comerciantes? Porque, bueno, ya vimos la reacción de muchos ciudadanos que están muy contentos por lo mismo de que ya se podía pasar por estas zonas. Bueno, mira, te puedo decir que la reacción no es así como que tan bienvenida, ¿no? Porque, al final de cuentas, el reacomodo trae como consecuencia, pues, alguna molestia, ¿no? Y se entiende. Pero estamos nosotros respetando al 100% los derechos humanos en el aspecto del trabajo, ¿verdad? Porque no se puede ser inquisitivos en ese sentido. Que trabajen. Esa es la idea, esa es la instrucción principalmente de nuestra presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, en que los comerciantes, pues, se reacomoden, pero que nosotros respetemos sus derechos humanos, ¿verdad? Especialmente, como te decía, en el trabajo. Al final de cuentas, su reacción, pues, al principio es un poquito así que se quedan como, ¿por qué, no? Bueno, sin embargo, después que digieren el proyecto que nosotros traemos como dependencia municipal de vía pública, pues, yo creo que les cae bien porque ahorita están más despejados, tienen menos crítica de la ciudadanía. Ahí, te decía, el primer operativo fue Cisner Río, el lado de Cisner Río, como le decimos, digo, porque así lo ubica más la gente. Sí. Pero también de enfrente del Cisner Río, en el lado de la esquina Manuel de la Cuña, Vallarta y la vía rápida, también hicimos lo mismo. Bueno, liberamos de estructuras metálicas todos esos lugares y ahorita, si tú puedes ver, está también más despejado y hay, pues, ahora sí que muy buena reacción de parte de la ciudadanía, incluso de los comerciantes, que se están adhiriendo incluso a un programa de recaudación con una, como base, poniendo siempre la ley de ingresos, ¿verdad? Para no cobrar lo indebido, sino lo que es justo. Y incluso la presidenta ha mostrado, pues, ahora sí que una mano sencilla, una mano blanda para con los comerciantes, que incluso les estamos ayudando para cobrarle un poquito menos de lo que deberían pagar. ¿Cuál sería la percepción de la gente acerca o sobre la vialidad? Mira, la percepción de la gente, como ellos no viven en carne propia, que ellos sean comerciantes, pues, dicen, quítenlos, pero nosotros lo pensamos mejor, o sea, no, no podemos ser tan duros con los comerciantes porque hay una tremenda necesidad económica de trabajo, pero la gente dice, quítenlos. Sin embargo, el reacomodo que estamos haciendo lo hemos visto en las reacciones de comentarios, de likes que ponen, pues, de que Vía Pública está trabajando muy bien y, bueno, los aplausos son para la presidenta municipal, ¿verdad? Porque a final de cuentas, ella es la representante general del gobierno municipal. Aparte de este plan, este proyecto de los 100 días, ¿qué viene? ¿Qué más sigue? Bueno, mira, tenemos el proyecto no solo del reacomodo de los comerciantes de todo Acapulco, sino que tenemos el proyecto de un plan de trabajo que tenemos que se llama Cero, Catarra, Acapulco. Es un tema muy demandado por la gente, solamente que como estamos entrando, llevamos un mes y medio apenas en el cargo, pues, vienen las cosas con este... en su momento, ¿no? Por ejemplo, no tenemos ahorita la herramienta adecuada. Yo estoy pidiendo una herramienta, como son grúas, porque si nosotros llegamos a tener por lo menos dos grúas de las grandes, yo puedo mover 50 chatarras diarias, que en los dos años, dos años y medio, tendríamos alcanzada la meta de Cero chatarra en Acapulco. Esa es la meta de Cero chatarra. Cero chatarra, y así se llama el programa, Cero chatarra en Acapulco, pero también es una meta que creo que es alcanzable, es creíble, y bueno, yo pido a la ciudadanía que nos tengan paciencia si estamos trabajando en eso, como en el reacomodo de los comerciantes de todo Acapulco, como te decía, y también el retiro de chatarras de todo Acapulco. Quiero... mi proyecto es ambicioso, quiero que quede Cero chatarra en Acapulco. Obviamente, todo en orden, en apego a la ley, ¿verdad? Que, por ejemplo, podamos nosotros hacerlo de manera legal, a través de una notificación. Si las personas reaccionan y quitan sus chatarras, para nosotros es mejor, ¿verdad? Pero si no, pues desgraciadamente tenemos que apegarnos a una normatividad, y esa normatividad cuando la aplicamos, pues le pega al ciudadano, al infractor en este caso, ¿verdad? Pero todo lo vamos a hacer en apego a la ley y en el respeto a los derechos humanos. Hay un proceso, ¿verdad? Para esto primero se les notifica. Sí, por eso te decía, en apego a una normatividad, una notificación que estamos respetándola, así como la ley dice, de 72 horas. Si a las 72 horas no vemos ninguna reacción, nosotros acudimos al lugar y recogemos la chatarra. Y también en el caso de los comerciantes, también cuando los notificamos, si a las 72 horas no acuden a pagar su permiso o a ver el problema, porque estamos reacomodando, nosotros tenemos que actuar con apego a la ley y a la normatividad. La verdad es que no se escucha nada fácil, ¿verdad? Este trabajo, esta gran labor que realiza todo el equipo de vía pública. Y estoy segura que se van a redoblar los esfuerzos, principalmente para llegar a la meta de cero chatarra, en este proyecto que sí suena muy ambicioso, pero estoy segura de que se va a conseguir aquí en el puerto de Acapulco. ¿Algo más que quise agregar para nuestra audiencia? Bueno, que a la ciudadanía, que nos tengan paciencia, que sí vamos, porque la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, es incansable, ella nos está pidiendo que nos pongamos el extra, la camiseta de funcionarios, que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que se lleve a cabo el trabajo, se va a llevar a cabo porque casi puedo decirte que el 100% de los funcionarios que habemos ahorita en el ayuntamiento, somos gente de lucha, somos gente de trabajo, y sé que cada uno de mis compañeros no le vamos a fallar a la presidenta, nada más paciencia, porque llevamos un mes y medio apenas, y yo digo que menos porque ya ves el tiempo que nos lleva la entrega, recepción y adaptarnos, sin embargo, todos están haciendo un magnífico trabajo y yo desde aquí aprovecho para felicitar también a mi presidenta municipal, que la verdad, tiene un gran amor por Acapulco y trae una meta, y su meta es que Acapulco no se lleve un mal sabor de boca cuando ella entregue el ayuntamiento, ¿verdad? Así es.